Y con mucho cariño, el Grupo Néctar No supiste valorar, siempre jugaste, me dejaste y lloré yo como un niño Ahora tengo nueva vida, un gran cariño, perdiste, sigue, sigue tu camino Sé que allá tus lágrimas, basta hoy de llorar Muy tarde es para querer, quererlo y remediar Dale vuelta a esta página, este es otro cantar Un coro más, no corres ya, triste es tu final Milagros, Isabela y Camila Velázquez, con cariño de su papá Ernesto Cisneros y Ricardo Montalbán en Nueva Jersey, Estados Unidos Con mucho cariño No supiste valorar, siempre jugaste, me dejaste y lloré yo como un niño Ahora tengo nueva vida, un gran cariño, perdiste, sigue, sigue tu camino Sé que allá tus lágrimas, basta hoy de llorar Muy tarde es para querer, muy tarde es para querer, quererlo y remediar Dale vuelta a esta página, este es otro cantar Un coro más, no corres ya, triste es tu final Seca ya, tus lágrimas, seca ya, tus lágrimas, basta hoy de llorar Muy tarde es para querer, quererlo y remediar Dale vuelta a esta página, este es otro cantar Un coro más, no corres ya, triste es tu final Un coro más, no corres ya, triste es tu final